¿Cómo te va? ¿Cómo te va Sol? Bueno, vamos a charlar hoy un poco con respecto al cobro de ejecutores fiscales. Ganando amigos, vamos a empezar el bloque ganando amigos, colegas. Lo que pasa es que a algunos se les va la mano. Bien, un dato para tener en cuenta. Nosotros tenemos una ley que establece qué es lo que pueden cobrar y qué es lo que no se puede cobrar. Los abogados, como otras profesiones, tenemos una ley de honorarios. Esa ley establece qué es lo que se cobra en cada caso, que además, en lo que no sea extrajudicial, lo fija el juez. Ahora bien, usted no puede pedir cualquier cosa, lo que le parezca. Los ejecutores fiscales tienen que ajustarse a esa ley. Pero además, esa ley fue modificada para ponerle un tope. Un tope del 5%, con un mínimo que quedó desactualizado. Pero es un tope del 5% del capital reclamado a la fecha de pago. ¿Y qué pasa? Estamos viendo que no se está respetando ese tope. ¿Que hay un abuso? Exactamente. Y es la mejor palabra. Porque la gente está asustada para que no le rematen la casa. Claro. Claro, le llega algo que se llama citación de remate. Que le está diciendo, preséntese al juicio. Pero con esa terminología, acá, en la semana que viene, me ponen la bandera colorada. Claro. Salen corriendo a arreglar. ¿Y qué pasa? ¿Quién es la parte débil ahí? Sí, aquel que tiene el riesgo de que le rematen la casa, por ejemplo. Sí, sí. Y ese riesgo de que le rematen la casa los lleva a veces a aceptar lisa y llanamente lo que le dicen los ejecutores. Bueno, acá hablábamos de un 5% que sería el tope máximo que deberían cobrar. ¿Y qué pasa en estos casos de abuso en donde no se cumple el 5%? ¿Cuáles son los pasos a seguir cuando se detecta que claramente hay un porcentaje mucho más alto? Bueno, por un lado está el camino del Tribunal de Ética. Bien. Pero por el otro lado también está la denuncia dentro del organismo, dentro de la municipalidad, dentro de, por ejemplo, si fuera un ejecutor del API. ¿Por qué? Esto es una ley provincial. Sí. La 67-67, como le decimos los abogados, reformada, estableció ese tope por los abusos precisamente. Entonces, lo que estamos advirtiendo es que no se está respetando. Bueno, nos llaman por teléfono, desde lo ha vivido. Todos los días nos llaman por teléfono alguno de que no puede pagar eso y le impide hacer un convenio. Bueno, obviamente la gente termina desesperadamente firmando cualquier cosa porque si no, no puede acceder al convenio de pago. Esto es un abuso, creo yo, tolerado por las autoridades porque si nos llaman a nosotros, ¿no los van a llamar a ellos para contarles lo que está pasando? ¿Quién no tiene el teléfono en general o puede conseguir el teléfono de un funcionario de cierta categoría, un secretario de gobierno, un intendente, como para decirle esto? Decirle, mirá, me están cobrando tal cosa, tal otra. Eso pasa, eso pasa. Entonces, primero, una exhortación a que dejen de abusarse de la gente. Segundo, que no se ofendan con nosotros. Porque sí, somos colegas, pero yo no tengo por qué no decir lo que hacen aquellos que se pasan de vivo con la gente. Exacto, lo que está mal, uno tiene que decir lo que está mal los... exacto. Tercero, que las autoridades dejen de mirar para otro lado. Porque estoy seguro que esto les llega a los concejales de las distintas ciudades, estoy seguro que esto les llega a los intendentes. Y miran para otro lado, que tienen negocio con el ejecutor. Van a un porcentaje, le quitan una parte de los honorarios al ejecutor. No lo creo. Entonces, ¿por qué de alguna manera toleran esto? Y aquí en Baigorria pasa, ¿eh? Aquí en Baigorria está pasando. ¿Ha recibido consultas de ese tipo? Sí, sí, tengo las copias de lo que cobraban. Tengo las copias. Tengo clientes, clientes históricos, ¿no? El que llegó en el momento, que también... Sí, sí. Tengo mujeres que me han llamado... Claro, un caso real de por aquí cerquita. La señora tiene una linda casa, pero claro, la construyó con el marido, cuando el marido trabajaba, ganaba bien, autónomo. Cuando se jubila, tiene una jubilación de autónomo. Bueno, entiéndase la mínima. Claro. En tiempos de COVID, problemas, enfermedades, se le dejó de pagar un par de años, reconoce que los tiene que pagar, sabe que los tiene que pagar, quiere pagarlos, pero no puede hacer el plan de pago sin pagar los honorarios. Está bien, si esa es la regla, no vamos a discutir las reglas, pero de ahí a que le cobren a ojo, o que no esté de alguna manera detallado el cobro, que pongan honorario y cuando uno ve el monto, no coincide con la ley, uno presupone, puede existir tanto de gasto, porque el gasto obviamente documentario y demás puede cobrarlo, pero no te cierran los números. Y ahí es donde, exacto, y ahí es donde viene también más el abuso con respecto a esto, a los honorarios que son arbitrarios. Es que no te permiten hacer, no te permiten hacer el plan de pago. Claro. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que la gente se encuentra en una situación de debilidad ante el poder de la autoridad, porque más allá que sea Juan, Pedro, Cachito, es el organismo del Estado que está atrás y que dice, es tanto, si usted quiere hacer el plan de pago, tiene que terminar de pagarme a mí. Claro. Y es más de lo que corresponde. Claro, está supeditado ese pago para luego terminar de saldar la deuda y enfocarse o meterse de lleno a la moratoria, plan de pago, como sea. Además hay algo, hasta aquí hablamos de la ley provincial. Granadero Baigorria tenía una ordenanza que alguna vez, usted sabe que algún tiempo, fui concejal acá por cuatro años, y esa ordenanza que impulsamos con el concejal Boco y que fue aprobada por el consejo de aquel momento, no solo adheríamos a la ley provincial, sino que explicitábamos esto. Me dicen que la ordenanza fue derogada. Sí, en prejuicio de usted, señora, en prejuicio de usted, señor. Me dicen que la ordenanza fue derogada. Empiezo a averiguar, nadie sabe decirme ni quién ni cuándo, porque si no le estaría diciendo fulano, me engano y sultano, votaron contra usted. Porque yo no puedo estar hablando, ah, sí, hablar de las empresas transnacionales cuando joden a la gente. También tenemos que hablar de lo que pasa acá. Del comerciante, al vecino común que también se le... Pero acá no se salva uno, eh. No. Al menos que sea amigo, qué sé yo, no sé, eso no lo puedo decir. Lo que sí puedo decir es que en casos no se está respetando la ley. Y esta ley rige para toda la provincia, por eso lo de la ordenanza lo traté marginalmente. La ley rige para toda la provincia 5% de tope lo que pueden cobrar los ejecutores fiscales del capital a la fecha del cobro. Es eso. Más, por supuesto, los gastos, si mandaron dos cartas documentos, tendrán que cobrar las cartas documentos, lógico, ¿no? No las van a pagar ellos tampoco, pero es eso. Bueno, doctor, ¿alguna otra observación o algo como para ya ir cerrando este tema para que la gente tenga en cuenta? Que no se dejen presionar. Bien. Que usted puede deber... Hay muchas circunstancias por las cuales una persona puede caer en deuda. Pero usted no es ningún delincuente, no está fuera de la ley, como dicen algunos. Simplemente tuvo una circunstancia que lo llevó a la mora. Entonces, si lo llevó a la mora y usted quiere ponerse al día, que es su derecho también, no pueden algunos aprovecharse de esa situación. No deje que se aprovechen de su situación de vulnerabilidad. Proteste, presente una nota, pídale al funcionario o al que le sigue o al que le sigue, pero pida que se cumpla la ley. La 67-67 y modificatorias. Entonces, no le voy a decir todo lo demás porque fue modificada, pero bueno. Pero aparte es un número fácil para recordar. Sí, por eso dije eso y no dije el 12.850. Claro. Bueno, doctor, lo esperamos entonces el miércoles que viene. Bueno, el miércoles que viene a lo mejor toquemos un poco, seguimos con el tema de estafas. Sabemos que es un tema que ya lo charlamos varias veces acá, pero como van cambiando el modo operandi, también nos hacen mucha consulta, así que el miércoles que viene tal vez vayamos por ese lado. Estamos trabajando por acá con supuestas llamadas del Ministerio de Salud. Presten atención, es mentira. Le quieren robar y vaciar los datos del teléfono. Bueno, ayer casualmente no. El lunes hablamos de esto con, bueno, cuando Natalia Anunciata hablaba del tema de las quintas dosis, de la importancia de que ir a vacunarse por el tema de la suba de casos. Y hacíamos énfasis a esto, que no hay ni llamadas ni mensajes de texto del Ministerio, ni a nivel provincial, ni a nivel nacional, que son todas estafas. Entonces, siempre lo vamos renovando porque, como siempre sabemos, el cuento del tío, las estafas y demás, siempre va mutando el tema de... Van mutando, pero siempre buscan un código. Sí, tal cual. Que alguien les diga un número. Pero no hay que dar ningún código. No hay que abrir ningún enlace si no es seguro. Ante la duda es inseguro. Bueno, podríamos seguir toda la tarde, pero nos tenemos que ir. Nos vamos a la última pausa. Nosotros para ir cerrando ya la edición de este día miércoles, que volvemos con las últimas informaciones y llamadas. Bueno, lo espero el miércoles que viene. Ya casi cerrando este año. El miércoles que viene.